Bien, estamos en Kenko. Hemos salido de Saxamuamán, vamos a hacer una recorrida grabada. Voy a tratar de que ustedes se ubiquen, se ambienten en lo que es uno de los sitios arqueológicos menos conocidos, menos comprendidos y más desaprovechados hasta por el propio turismo que viene a estos lugares. En la explicación oficial y no oficial, todos estamos de acuerdo en que esto ha sido un sitio ceremonial. Las divergencias comienzan en las interpretaciones particulares. La historia académica, el libro del colegio, nos dice que aquí se realizaban sacrificios humanos para ir en ofrendas al dios Sol y a la Madre Tierra. El producto de las investigaciones que hemos hecho, que están volcadas en nuestro blog también, Movimiento Chamánico y El Filo de la Realidad, apunta a señalar otra cosa. Apunta a señalar que este era un lugar donde, en primer lugar, confluían las energías celestes y las intraterrenas. Los incas estaban absolutamente convencidos que en tiempos pretéritos se habían sido visitados por dioses llegados del cielo. Es muy interesante rescatar este detalle que parece escaparse a los historiadores oficiales. Los dioses incas, como en realidad los dioses de todos los pueblos de la antigüedad, podemos hablar de los egipcios, de los sumerios, podemos hablar de los celtas, podemos hablar de tantos pueblos de la antigüedad. Eran dioses absolutamente humanos. Comían, bebían, necesitaban refugio, necesitaban un hogar cuando descendían a visitar a sus súbditos. Y además se les ofrecía el comercio carnal con hombres y mujeres. Por otro lado, eran seres que aplicaban una cierta cantidad de tiempo cuando se desplazaban a determinado lugar geográfico. Las crónicas dicen que traban, por ejemplo, un día en visitar el lugar tal del lugar X. Los dioses tienen la ubicuidad instantánea, no necesitan ocupar un día para desplazarse. Y las leyendas locales dicen que, por ejemplo, Inti cuando bajaba en esta región, demoraba un día en llegar a los pueblos de la costa. Esto habla de un ser material que se mueve en tres dimensiones, en un mundo estrictamente material. Y, por supuesto, lo de siempre, ¿no? Estaban hablando de dioses que bajaban del cielo. Cuando los harkólogos nos dicen que es primitivo e ingenuo en nuestro planteo de que, en realidad, la idea de que los dioses bajaban del cielo debe interpretarse en un sentido trascendente, metafísico, si se quiere, como una experiencia de tipo revelador e iluminista. Yo siempre digo que, en última instancia, si los dioses fueran tan etéreos, están en todos lados, no bajan de un lugar determinado. No se desplazan del cielo a la tierra en esferas de fuego o en nubes luminosas. Simplemente te aparecen al lado, te dicen, buh, y ya está. Kenko era uno de los lugares donde los incas trataban de provocar el regreso de los dioses que alguna vez les dejaron la sabiduría que encontramos, por ejemplo, en Saksahuaman, que acabamos de visitar. Kenko era un lugar donde el inca no podía participar de ciertos rituales. Por eso, hemos visto que desde Saksahuaman se puede ver el trono del inca, es decir, el lugar desde donde el inca podía observar los ceremoniales que se realizaban aquí. Kenko tiene mucho parecido con Zamaipata, en Bolivia. Lo he descrito en algunos artículos. Esto de las afructuosidades en la roca, grabadas en zigzag y de formas laberínticas, y en círculos y en espirales, que seguramente se rellenaba de aceite y de grasa para luego encenderle fuego por las noches, enviando así un mensaje jeroglífico a los cielos. Kenko era también un lugar de sanación chamánica. Y en las profundidades de sus laberintos, los chamanes realizaban, a través de la energía, transmutando la energía de la Madre Tierra, sus operaciones espirituales. Kenko era un lugar también de caminatas iniciáticas, por eso sus pasadizos de forma laberíntica. Kenko, seguramente, era un portal que mantenían activo mediante sus ceremonias y mediante sus caminatas iniciáticas, que les permitía comunicarse, saltando a distancias seguramente cósmicas, con entidades inteligentes que alguna vez les transmitieron a los antecesores de estos incas su sabiduría y sus conocimientos. Kenko es una maquinaria espiritual. Y vamos a compartir con ustedes esta recorrida y a caminarla juntos. Vengan conmigo. Gracias a Judicial. No, porque no benefited la mujer la dividió換ica... No, creo que no que kenara. No, pues no� Piccolo. Gracias. 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 Bueno, cruzando 3 veces con las chicas. Dina. Hola, ¿qué tal? Saluden. Esta es la sopa. Gracias. 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 Este es Kinko.